Falsete o falseto. Es un término, se puede decir de dos maneras, que indica en la música, es italiano, que el sonido es más delgado, más suave, menos potente, pero es mucho más agudo. No te va a salir con tu voz normal, entonces utilizas una técnica de manera que manejes la respiración y salga el sonido con poquito aire, pero bastante, acá bastante presión, presión aquí. Como cuando hace el jadeo del perro, ¿no? Y vas a salir como el aliento, traten de empañar un espejo. Toman un espejo y lo empañan. Y así va a salir el falsete. Entonces, por ejemplo, toman aire cortamente, poco por la nariz, que casi no se note, yo voy a hacer que se note, oigan, ya, no por la boca, sino, y con poquito vamos a hacerla. No necesitamos tomar bastante porque no vamos a poder sacar todo ese aire. Tiene que ser corto. Entonces sería con las vocales. Los ejercicios son vocalizaciones, por eso se llaman vocales, ¿no? Cuando vayan a hacer el falsete, ese sonido más agudo, pero más delgado, es meten el estómago. Entonces, primero tienen que hacer esto. Por ejemplo, va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, secó la... La misma nota, ¿ok? Lo mismo más arriba, con todo lo que haga la canción. Por ejemplo, malaguez, porque puede decir malaguez, y no, no es con potencia, es malaguez. Recogen el sonido, ¿ok? Y se puede hacer cada vez más agudo si lo hacen hacia adentro. Pero primero se hace hacia afuera, hacia la nariz y hacia adelante. Malaguez, y después hacen hacia adentro. Ese es hacia adentro. Entonces, miren cómo puede subir por capa. Malaguez... No, no, no voy a decirle esa canción. Ven. Síganme más para más videos con más explicaciones. Los domingos a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Clases de música gratis. Y también voy a explicar sobre pentagrama, sobre las figuras musicales. Ahí está el tablero. Y voy a hablar todo sobre técnica vocal que les va a gustar. Hoy solamente vimos lo que es el falsete, que se puede utilizar en el pop. Incluso en el rock se puede utilizar en muchos géneros. Menos en lo lírico, porque lo lírico utiliza otro tipo de voz aguda que se llama voz de cabeza. Pero después les explico. ¿Ok? Es muy parecida, pero la colocación es distinta y tiene más sonoridad. Entonces, ya saben, ese sonido débil se llama falsete. Vengan, domingos 10 de la mañana, hora de Colombia. Clases gratis conmigo. ¿Ok? Y nos vemos.